Hoy en Cuentro Empresas visita 42 la librería frente al cual se encuentra Ricardo Ordóñez, un apasionado de los libros que continúa con el legado de Jerónimo, propietario de la antigua librería Mensos. Ofrece a sus clientes una amplia variedad de libros infantiles, juveniles, novedades, así como los libros por encargo que se consiguen en un periodo breve de tiempo. A todo esto se suma también material de papelería. Es un lugar también de encuentro entre escritores que no solo hablan de sus novelas sino también de la literatura en general. 42 la librería está ubicada en la avenida de Chile número 11 bloque 3 y abre sus puertas de lunes a sábado en horario de mañana y de tarde a excepción del sábado que solamente abre de mañana. ¿Qué te motivó a seguir con esta librería? Bueno, pues que era cliente desde que era pequeño, que conocía a Jero, el dueño, desde hace bastante y cuando pasa el tiempo y dado la pandemia una oportunidad de cambio, que me dijo él que tenía pensado ausentarse y que no podía estar aquí, pues me lo propuso y yo me lancé. Así que aquí estamos. ¿Qué ofrece a sus clientes? Más que nada tenemos lo que es la variedad de infantil, cuento algo de juvenil, libro de novedades y después el libro de encargo, que en eso está más especializado Jerónimo y yo intento seguir lo que es la senda que elegió. Bueno, además también podemos ver que bolígrafos... Sí, un poco de papelería, sí. Papelería tenemos un poco más retirado detrás de lo que es el mostrador, pero papelería, sí. ¿Dónde se encuentra ubicado? Pues estamos en la Avenida de Chile, número 11, en el bloque Tres Bajos, porque el número 11 ocupa toda la manzana, así que es un poco así. ¿Qué horario tiene? Pues tenemos de mañana de 9 y media a 2 y por las tardes de 5 y media a 8. De lunes a viernes, también abril o sábado. Los sábados por la mañana, de 10 a 2, un ratito para estar aquí.